Bueno David, José, ¿Quién habla? Te voy a decir una cosa, David. Dime. Uno y dos no se ven. Mira, la primera dama tenía a toda su familia en el... Háblame, háblame del nieto, oye, háblame del nieto de Polito, no me dejen hablar del PLD, que no me interesa. Los hermanos de Danilo cogieron el país. No me interesa Danilo, ni el PLD, ni sus hermanos, yo estoy hablando del nieto de Polito y de Luis. No, no es lo mismo, este es el cambio, háblame del cambio, no me hable del pasado. Un nieto, un nieto. No me hable del pasado, no pierda tu tiempo en eso. Carolina ganó ese puesto ahí, elegía por el pueblo. Que yo no estoy hablando de Carolina. Él tiene que nombrar familia de Polito, porque Polito pertenece al partido. Ya, ese es tu punto de vista, ¿viste que claro? No me tiene que hablar del PLD, no me entiendo, no, no, no. Yo estoy hablando de la señal de Luis, el nieto de Polito y la hermana de Orlandito. Pero son más nada. Por Dios. José, no me estén hablando del PLD. Es esto, esta nueva esperanza, este cambio. Pero vamos a ver qué va a pasar en los primeros meses. No, yo espero, ya estoy viendo. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver, ya, hola. Ven allá. Bien. El PLD es un tío de gobierno. Todavía no hay tiempo a decirle este roba y este roba. No, 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 nadie está diciendo eso. Pero dame un segundo más. Por ejemplo, nosotros tres somos hermanos. Yo estoy en un puerto bueno y yo soy carpintero, él es abogado. No me vengas con esa, viejito, que tú criticaste mucho al PLD por eso. Pero tú hay tiempo, pero malo es que, pero espérate, malo, espérate. Pero dígale, viejito, que fue lo que usted le criticó al PLD. Malo es que me paguen sin yo trabajar. Sí. Ajá. No le estoy poniendo por ahí tampoco. Ahora, si es un puerto de lujo o otra cosa. Mañana hay medidas. La comisión de alto nivel de seguimiento al COVID-19 del nuevo presidente va a hablar mañana al país. Hay recomendaciones de cierre en ciudades. Si la OPS ya habló, hola. Buenas tardes. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están? Bien. Mira, David. Dime. Sí. Lo del nieto de Hipólito no lo veo tan mal. No, tan mal. Eso está bien. Escúchame, pero lo de Orlando y la hermana, sí. Ajá. Pero espérate, déjate decir. ¿Y por qué? Oye, porque la diferencia es que es un nieto, es diferente a dos hermanos. Usted me viene. Y el abuelo no está en el gobierno. Pero óyeme una cosa, la hermana, la hermana no fue nombrada en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue nombrada en la presidencia de la República también. Sí, pero está bien, porque está, pero es el gobierno, David. Lo que estamos, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Óyeme bien, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias. Es un cambio, pero los dos hermanos no, pero un nieto y un abuelo que no es de ella, esa es otra cosa. Ahora vamos a esperar si van a nombrar más adelante otro de los hijos de Hipólito. O van a nombrar otro de los nietos de Hipólito. El hijo de Hipólito se nombró él en la alcaldía de la capital honorífico. Y comenzó a tumbar bambú, a tumbar bambú en la capital honorífica. Quieta locura, detentivo. Hola. La hermana debió haberlo mandado a buscar preso. Saludos. Gracias. Mire, Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, dice el que se alegra de la designación de Miriam Germán y de Jenny Berenice, y ya comenzó con su presión. Dice el que propone nombrar un procurador para el caso Odebrecht y solicitar los codenomes a Brasil. Estoy totalmente de acuerdo con él. No, no, yo no pido, yo no creo que hay que solicitarlo, hay que irlo a buscar. Es Jenny Berenice que tiene que salir. Jenny es la que tiene que ir. Que tiene, oígame, tiene más pelotas que el Jan Alain. A Jenny yo no la mando sola, la mando con Ricardo Nieves. Hola. Dime. Como nos pasamos los ocho años criticando a los hijos del Temo, a los hijos del Pelucho, a los familiares de compañeros de toda esa gente predeísta, también criticamos los estos, el gobierno no es para familiares, el de la gente de Hipólito, ni de los Joder Meira, ni de los Joder Meira, ni de los Joder. Si criticamos el nepotismo del PLD, también tenemos que criticar el nepotismo del PLD. Si él lo sabe, él metió el daño para fuñir, como dice una amiga mía, para fuñir. No dice que en el campo es para joder. ¡Saludos, pueblo! Hola, hola, David, ¿cómo estás? Bien, gracias. No sé, ¿cómo te va? Bien, hermano. Ustedes han caminado últimamente por la circunvalación norte. Yo. He pasado varias veces por ahí. ¿Tú has visto cómo poner la modalidad que está en un... ...escocida de aquí de Santiago, con la montaña que te queda a la derecha? Ay, sí, acabando. Se la comieron. Se la comieron. Se la comieron. Se la comieron. Ella, tipo... Le dan un corte a 90 grados para hacer las villas. Yo espero que Orlando Jorge Mera le meta mano a eso. Yo no tengo expectativa con ese señor ahí. Miren, tú sabes que eso es de rico. Una, pero ahí es que voy. Es que los privilegios son los que irritan a la población. Sí. Aquí en el gobierno del PLD hubieron muchos dueños de negocios. Que acabaron. Principalmente uno que está ubicado ahí en Los Salados. Que nunca cumplieron con el horario de cierre que había. Que eran dueños. Estaban pegados con algunos funcionarios. Claro. Ah, pero ese de... Lo vera, lo vera, lo vera. Yo no me... Ajá, pues era mi negocio. Ya yo te expliqué y tú lo entendiste. Entonces, lo importante del nepotismo en el gobierno... A mí el nepotismo no me preocupa. Lo que me preocupa es la incapacidad. Me explico. Estoy contigo. El PRM están aspirando a posiciones, tanto aquí en Santiago, como en las diferentes provincias. A posiciones donde ellos no tienen la capacidad para desempeñar el puesto. Eso es verdad. Es peligroso. Eso es peligroso que tú estés a... Por ejemplo, aquí nombraron unos dirigentes del PRM en posiciones. Por ejemplo, el que nombraron el de Norte, Cueto, no tiene la capacidad. No tiene el bagaje intelectual, académico, para manejar el de Norte. Cuando es una cosa eminentemente administrativa. Y técnica. Dime. Muy de acuerdo. Administrativa y técnica. Exacto. Entonces, los nombran porque era presidente del PRM. Hay que darle un regalo. Eso sí es un peligro. Eso. Porque va una persona... Dios donde... Va una persona... Tú ves cuando a ti te sueltan al oscuro en tu casa. Y tú no sabes dónde te atentan. A cieguita. Por otro lado, David. Dale. Por otro lado. Por otro lado. Bueno, esa cuestión de que estén nombrando familiares de los dirigentes principales del PRM. Eso va a suceder. Sí. ¿Qué es lo que irritó a la población? Y esa es la cultura dominicana que no la hemos superado. No era que nombraran, oye bien, escúchame. No era que nombraran los hijos del PRM. Contigo. ¿Tú sabes qué era lo que irritaba? Aquí hay un señor que se llama Ramón Muñoz, que jugaba dominó con nosotros, que recibía un salario de 200 mil pesos jugando dominó y un atajo lavahita y ese reír en la cara de uno. Me entendiste. Gracias, hermano. Las burlas que le hacían al pueblo, personas cobrando como parásito, chupándose los cuartos del pueblo. Si van a trabajar, que yo no quiero ver trabajando. Ahora, si no van a trabajar, critiquémoslo, saquémoslo por una mano. Sí, eso es verdad. Es así que hay que hacerlo. Los únicos que van a trabajar son los nietos de los dirigentes. Pero no los nietos de todo el mundo, porque eso es lo que estamos exigiendo. Es que no estamos poniéndole nombres de familia ni apellido. Pero lo tienen, lo tienen. No, es poniéndole al pueblo gente que vaya a trabajar y el que no trabaja es criticarlo para sacarlo.